No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Estamos en campo abierto. No puede continuar, tenemos que curarle. Dime la manda. ¿Por qué apunto contra mí, capitán? Ya se lo he dicho. Cumplía órdenes. ¿De quién? ¿Quién le dio la orden de matarme? Usted estaba en el regimiento bazán. A las órdenes del comandante Silva, ¿no es así? Lo manda Silva. Hijo de mala madre. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido él? ¿Dónde está ese creciente? No, déjelo. Venga conmigo. Venga conmigo.